Muy buenas tardes a todos y a todas. Señora Presidente de la Confederación Intersindical Internacional, querida compañera Sara Barrow, señor Secretario General Guy Ryder, señores y señoras delegados de cientos de países de nuestro mundo, en primer término agradecer en nombre de mi país, la Argentina, la deferencia por parte de la Confederación Sindical Internacional de invitarme a clausurar este Congreso de delegados de todo el mundo. Sara recién recordaba mis palabras en Ginebra durante el año pasado, ya desatada la crisis, y cuáles eran los instrumentos, y cuál era nuestro concepto, frente a cómo debía abordarse esta crisis inédita, financiera, económica, social, pero fundamentalmente política y cultural, la más grande que se recuerde desde 1930. Y yo, hace unos instantes, recordaba también otro momento en Ginebra, que fue cuando conocí a Guy Ryder y que fue cuando fui invitada a la Convención Anual del año 2007. Allí asistió Guy en representación de los trabajadores, el entonces presidente de la Confederación de Empresarios Españoles, José María Cuevas, e invitaron a quien les habla en ese momento senadora de la República Argentina como la tercera pata de lo que es la negociación colectiva, Estado o política, trabajadores y empresarios. En aquel momento planteé lo que había sido nuestro modelo de desarrollo a partir del año 2003 y tal vez a muchos les haya parecido un mero ejercicio teórico, pero a la luz de la crisis que se ha desatado y que hoy ha corrido su epicentro del año 2008 con Lehman Brothers a Europa con fuertes políticas de ajuste, debemos decir que desde la Argentina estamos viendo un escenario y una realidad muy parecida a la que vivió mi país en el año 2001 cuando implosionó un sistema económico, cuando se defaulteó la deuda soberana más importante que recuerda la historia del mundo y que había sido precedida esa crisis de políticas de ajuste muy similares, muy similares a las que hoy se intentan o se están ya aplicando en parte de la Eurozona. Cuando comienza la crisis en mi país, comienza a aplicarse esta receta vieja en donde son los trabajadores los que no fueron invitados a la fiesta, los que no participaron de los festejos, pero los que finalmente tienen que hacerse cargo de la cuenta de la fiesta de los sectores financieros, fundamentalmente que esto fue lo que pasó en la República Argentina. ¿Cuál fue la receta en aquellos momentos exactamente la que hoy se está queriendo aplicar, o ya se ha comenzado a aplicar en muchos países de la Eurozona? El tema del déficit fiscal, nadie habla de irresponsabilidad fiscal por cierto, pero una suerte de reestructuración de los gastos del Estado, pero fundamentalmente orientados a que los costos los paguen los trabajadores y la concepción de que el problema radica fundamentalmente por allí en los beneficios que tienen los trabajadores o los beneficiarios de los sistemas jubilatorios. A punto tal que se ensayaron reformas de flexibilización laboral, algunas realmente en un marco escandaloso de corrupción estatal con sobornos que realmente todavía avergüenzan hoy a millones de argentinos. Y luego, con el advenimiento del nuevo gobierno en 1999, reducción de salarios de trabajadores del sector público, reducción de jubilaciones y pensiones que agravaron el congelamiento que ya venían teniendo las jubilaciones y pensiones y también los salarios desde hacía más de una década. ¿Cuál fue el resultado? ¿Hubo alguna mejora? No. Al contrario, la crisis se aceleró, se precipitaron los hechos y finalmente la Argentina cayó aún más en su PBI y como no podía ser de otra manera, si se había endeudado con un determinado nivel de PBI, al caer aún más el Producto Bruto Interno, producto del ajuste, se vio imposibilitada de pagar su deuda y se declaró el default. Esta es la historia porque creo que es un ejemplo que debieran tomar no solamente los países sino fundamentalmente los organismos multilaterales de crédito y multilaterales políticos y también el G20 a la hora de adoptar soluciones y cómo abordar el problema. ¿Qué era lo que sosteníamos nosotros en el año 2003? Cuando se pretendía que se reestructurase o se pagase una deuda que era impagable en los términos que planteaban los que habían comprado bonos de la deuda argentina, precios irrisorios, que habían obtenido rentas durante la década de los años 90, pingües en materia, por efecto de la convertibilidad, en materia financiera. ¿Y qué era lo que sosteníamos nosotros? Nosotros sostuvimos la necesidad como lo hicimos finalmente de reestructurar la deuda soberana del país. Pero reestructurarla en base a las necesidades del país y en base a no hacer un ajuste que fuera pagado por los trabajadores y el consumo popular porque sosteníamos precisamente que solamente un crecimiento y desarrollo del mercado interno creó un crecimiento del poder de consumo de los trabajadores, asalariados, pensionados y jubilados y va a permitir generar un crecimiento del producto bruto interno que finalmente permitiera hacer honor a los compromisos internacionales. El expresidente Kirchner me acuerdo sostuvo en varias oportunidades ante la Asamblea General de Naciones Unidas con motivo de las reuniones que se hacen anualmente en Nueva York que ningún muerto paga sus deudas. Los únicos que pueden pagar sus deudas son los que están vivos. Y para poder vivir hay que tener trabajo, hay que tener salario, hay que tener seguridad, hay que tener salud, hay que tener educación. No se entiende, no suena razonable que si un país tiene un determinado nivel de endeudamiento que es por cierto alto con la relación entre PBI y deuda, si lo obligan a bajar su PBI y su crecimiento pueda pagar un mayor nivel de endeudamiento. Suena absolutamente ilógico y esto era lo que nosotros sosteníamos en el año 2003 en una situación muy, pero muy similar a la que viven hoy numerosos países de la eurozona. Sosteníamos la necesidad primero de una presencia del Estado en materia de inversión y de gasto público que fomentara la demanda agregada, que siguiera dando infraestructura a la economía y que fundamentalmente también interviniera fuertemente porque está comprobado que el mercado no es un buen asignador de recursos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.